Bienvenidos a Conversemos de Calidad. Hoy hablaremos sobre el proyecto de articulación de organismos de acreditación para el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad a nivel andino y para esto me acompaña el señor Edwin Yamoca, coordinador de gestión de calidad de la dirección de acreditación. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias Silvana. Bueno, acá estoy dispuesto para cualquier consulta. Muy bien, para entrar un poco en contexto explíquenos en qué consiste este proyecto y cuál es el principal objetivo que persigue en materia de acreditación. Bueno, el proyecto nace a partir de la comunidad andina, secretaría específicamente, y también con interacción del Banco Mundial, con el BIT. Este proyecto prácticamente enmarca para la armonización de la infraestructura de calidad a nivel de comunidad andina. Los países que los conforman son Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. En ese contexto de beneficiar a estos países de la comunidad andina, ¿cuáles son las tres principales herramientas informáticas de este proyecto? Bueno, las herramientas informáticas en este proyecto son tres. Bueno, la primera herramienta es gestión de conocimiento, padrón andino y un buscador de OECs, que son organismos de evaluación de la conformidad a nivel de la CAN. ¿Cuáles son los avances preliminares de este proyecto de articulación de organismos de acreditación para la comunidad andina? Ya estamos trabajando ya en el tema del padrón andino, ¿no? Inicialmente nosotros ya tenemos un padrón ya de evaluadores y expertos técnicos, pero esto también se está haciendo de réplica a nivel de la CAN. Esto se va a armonizar todos los criterios también a nivel de esta comunidad para justamente la armonización de criterios, ¿no? Y también esto sea beneficio para todos los OAS que están participando en esta comunidad. Ese por un lado. Por otro lado también tenemos la gestión del conocimiento, que es una plataforma learning, ¿no? Que básicamente lo que se está viendo ahí es el autoaprendizaje de los evaluadores y expertos técnicos que van a tener acá esta plataforma. Bueno, los cursos de temas de actualización va a ser para beneficio de todos los OAS, ¿no? Tenemos entendido que hace poco la Dirección de Acreditación sostuvo una reunión con la Secretaría de la Comunidad Andina para establecer una agenda de trabajo en la implementación de este proyecto. Coméntenos acerca de ello. Bueno, lo primero que hemos tenido es interacción para ver ciertos requisitos que contenía el proyecto. O sea, de acuerdo a ello hemos tenido ya acuerdos de quienes probablemente pueden ser las consultoras o empresas que van a llevar justamente este proyecto en coordinación con todos los organismos, con los OAS de cada país, ¿no? Todo eso ha sido a nivel remoto, pero ya también hemos tenido interacción ya con las propias empresas, ¿no? Para ya estar avanzando a estos tipos de proyectos que finalizan en el primer trimestre del año 2025. ¿Cuál es el compromiso de la Dirección de Acreditación del INACAL para promover e impulsar este proyecto y quiénes serían los principales beneficiados en su implementación? Bueno, es importante porque en primer lugar, primero mejorar la infraestructura de calidad a nivel de país, ¿no? Y luego transmitirlo también a nivel de comunidad indígena y llevarlo a un nivel global. Hay que tener en cuenta que la acreditación nos lleva justamente a un mecanismo de crecimiento económico a nivel global, ¿no? Y el impacto es transversal, o sea, es para todos. Por último, recuérdenos por qué es importante promover el crecimiento de la acreditación en nuestro país. Bueno, el crecimiento de la acreditación en nuestro país básicamente es muy importante porque acá vamos a dar cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad, ¿no? Y esto a su vez van a ser validados por los organismos de evaluación de la conformidad que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y también para poder acceder a nuevos mercados, ser competentes, ¿no? Con los productos que ofrecemos a nivel global. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Más bien, muchas gracias a ustedes. Y bueno, para mayor conocimiento, por favor, visítenos en nuestra página web. Muy bien. Esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por Inacal TV.